¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a Pequeñas Travesías. El día de hoy, como podrán ver, tengo a un montón de invitados. Bueno, estos invitados ya los conocen. Ustedes los pudieron ver de manera individual en unas cápsulas donde recomendaron libros que les gustaron mucho, que encontraron experimentos en ellos, que vieron cualidades hiperrealistas en otros tantos, que pudieron explorar el mundo a través de las hojas de momento, pero son libros que compartieron de corazón. Esto fue Pequeñas Travesías y les digo fue porque estamos dándole cierre a la primera temporada con todos aquí presentes. Tenemos a Dana, a Cristian, a Nico, a Sara, Ibi, Bruno, Amy y Marco. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Océano. Pues sí estamos un poquito tristes, pero también estamos muy felices porque pues vamos a recordar un poco de las recomendaciones que hablaron ellos, pero también les van a dejar, los van a dejar picados con otra recomendación muy pequeña. Bueno, voy a empezar dándole la palabra a Dana de la Retaila. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola, soy, pues estoy súper contenta de que estemos todos aquí reunidos. Yo quiero agradecerte de todo corazón que me hayas permitido ser parte de este escuadrón de Pequeñas Travesías. Muchas, muchas gracias, de verdad que ha sido un gusto poder compartir con estos maravillosos lectoras y lectores y gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntenos o recuérdanos mejor, ¿cuál fue el primer libro del que nos platicaste? Pues en esta primera temporada yo platicé con Zay de El Encargo de Claudia Rueda. Pueden ir a ver nuestra charla en el canal de Océano México. Es un libro que además de contarnos una historia, nos permite como echar un vistazo en el estudio de esta magnífica ilustradora y escritora. Nos muestra sus aciertos, sus errores y nos habla de eso, del valor de equivocarnos y también de la paciencia. Es un libro que no se puede perder. Espero ya lo hayan conseguido por nuestra recomendación y si no, que corran a buscarlo. Exacto. Y bueno, el libro que quisiera recomendarles muy brevemente. Sí, muy brevemente porque próximamente vamos a hablar de él en el canal de Océano México es Una Piedra Inmóvil de Brendan Wenzel. Es un libro que nos habla de un objeto tan cotidiano, tan quieto como es una piedra y cómo nos atrevemos a buscar, a verlo y observarlo de cerca y sólo así descubrimos miles de universos diferentes. Muchas gracias y también está aquí Nico. ¿Cómo estás Nico? Estoy muy bien, Sai. Ay, qué bien. Oye, recuérdale a los amigos que nos están viendo cuál fue el libro que recomendaste al principio. El libro que les recomendé fue este que se llama Naturalistas en la Cocina. Un libro muy divertido y lleno de ricas recetas y maravillosos experimentos que ya tiene su cápsula en el canal de Océano en la lista de reproducción de pequeñas travesías. Exacto. ¿Qué fue lo que más te gustó de ese libro, Nico? Es que nos enseña cómo en las plantas, en las frutas y en las verduras podemos hallar este libro, es de este libro que se llama La Ciencia Está en el Huevo. Ese libro tiene muchos experimentos, ¿verdad? De hecho, yo ya hice dos de esos. ¿Y cuáles fueron? De comprobar la edad de un huevo y comprobar la resistencia de un huevo y el que más me impresionó fue el segundo porque le puse 15 libros bien gordo y no les voy a decir qué pasó porque ustedes tienen que averiguarnos. Muy bien. Nosotros queremos averiguarlo y lo averiguaremos juntos en la próxima cápsula que tengamos. Muy bien. Muchas gracias, Nico. Por ahí está también tu hermano, Cristian. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ¿sabes? Ay, qué bien. Cuéntanos, ¿cuál fue el libro que le recomendaste a la audiencia por primera vez? Yo recomendé Quién le teme a las momias, de Flau Dagger. Para descubrir más variedades de momias y todo este increíble mundo, les recomiendo Quién le teme a las momias. Que vayan a ver mi cápsula y que compren este libro, que consigan este libro porque está muy interesante. Sí, recuerdo que nos contaste bastante datos acerca de las momias, pero déjanos más intrigados también con tu siguiente recomendación. Un trillón de estrellas. Bueno, este es un libro que nos habla sobre los números, sobre muchas cantidades de la humanidad y de muchas otras cosas, como por ejemplo, lo pueden ser un trillón de estrellas las que observamos en el espacio. Guau, suena, suena que vamos a contar mucho tiempo. Pues muchas gracias, Cristian. Ellos son parte del canal y blog Papá Lector. Ellos acompañan a su papá, Luis Ibarra, que también es uno de nuestros colaboradores muy queridos. Y por acá tengo a Sara, de Un Mundo Entre Hojas. Hola, Sara. Hola, Sai. Muchas gracias por permitirme ser parte de esta primera temporada. Y yo les voy a recordar de qué libro hablé en la cápsula, que fue así de simple por Toño Maltica, que nos habla sobre la importancia de ver nuestras militudes para poder convivir de una mejor forma. Y esto es gracias a esta criatura llamada Zeg, que es muy simpática y le gusta hacer nuevos amigos. Y como spoiler, en la siguiente cápsula les voy a hablar de El Día de las Ballenas, que es un libro sin texto, con ilustraciones a blanco y negro, que nos recuerda a esa insistencia de los seres humanos por atacar lo desconocido, y a pesar de que éstas sean ballenas. Recuerdo cómo platicamos de Zeg y lo que creíamos acerca de la convivencia y la coexistencia con todo lo que nos rodea, no importa si son seres humanos o no. El siguiente libro también va por la misma línea, así que vayan a conseguirlos para cuando Sara y yo les recomendemos este libro en la próxima cápsula. Y ahora tengo a la más chiquita de Pequeñas Travesías. Ella es Ibi del canal El Libro Zeg. Hola Ibi, ¿cómo estás? Muy bien, Saiba. Primero quiero agradecerles a ti para que me invitaras a la cápsula de Pequeñas Travesías. Al contrario, nosotros estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál fue el primer libro que platicamos? Mi primer libro fue este, que se llama Accidentes. Si hay niños que tienen accidentes o ocurren accidentes, no se preocupen, vean este libro y les va a encantar muchísimo. Así como te encantó a ti, claro, recuerdo que me lo contaste de principio a fin y estábamos bien emocionadas las dos juntas. Ahora estamos a la distancia, pero cuéntanos, ¿cuál va a ser tu siguiente libro? Este es uno que me súper encantó y es hermoso. Se llama Vi una abeja. Este libro nos trata de que vamos a cuidar a las abejas para que ellas estén a salvo. Cuando hagamos nuestro video juntas otra vez, vamos a explicarle a la gente por qué son tan importantes las abejas, ¿verdad? Muchas gracias, Ibi. Nos encanta. ¿Cómo recomiendas libros? Y por acá tengo a Bruno de Polimateando. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, Sai. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este proyecto, donde los libros son como un nido y nosotros unas telas que se van yendo, cosiendo a través de ellos. ¡Ay, qué poético salió Bruno el día de hoy! Cuéntanos, ¿cuál fue la primera recomendación? Fue este un libro escrito por una divulgadora de la ciencia y científica mexicana, María Emilia Bella, ilustrado con unas ilustraciones hiperrealistas de Franza Antonía. Es un libro muy divertido, con un velcro en un formato excepcional, que es un libro acordeón que se puede extender por la noche. Las características más hermosas que tiene el libro y que, además, como te habla de la luz propia que tienen los seres bioluminescentes, también este libro tiene luz propia. Sí, este libro los va a sorprender. Vayan a ver la cápsula con Bruno en el canal de Océano México. Y, bueno, ¿qué otro libro les vas a presentar próximamente? Unas personas de Jairo Buitrago con ilustraciones de Manuel Monroy. Jairo Buitrago te habla sobre unas personas, una forma muy extraña, muy bonita en esa extrañeza que tiene de abordar la cotidianidad de la vida y la forma en la que de un solo paisaje puedes tomar una gran idea de lo que sucede en una ciudad en un día común y corriente en estas personas. Y Jairo Buitrago y Manuel Monroy son unas personas que están en esta ilustración tomando un café en esa esquina. Es bien divertido cuando te encuentras a los autores dentro de los libros. ¡Así es! Bueno, pues vayan a comprar este libro para que puedan ver cuáles son y en qué página está. Y cuando estemos con Bruno en la próxima cápsula, nos divirtamos un poco más. Y por acá tengo también a una de las más jóvenes de este escuadrón, la pequeña Amy. ¿Cómo estás? Muy bien, Sai. ¿Cómo estás tú? Ay, yo muy bien y muy feliz de que estés aquí con todos nosotros. Sí, yo también estoy muy contenta de estar contigo y con todos ustedes. Ay, muchas gracias, Amy. Oye, recuérdanos cuál fue el primer libro que recomendaste. El primer libro que recomendé es Porque Sí. ¿Por qué lo recomendaste? Porque me identifico mucho con la niña de este libro que hace siempre preguntas. Y lo mejor de este libro es que el papá responde las preguntas con respuesta mágica. Y cuéntanos cuál va a ser tu siguiente libro. Pues espérense, porque para los que andan contando todo como yo, un millón de puntos en la siguiente temporada. Uy, ok. Nos vamos a poner a contar de todo. ¿Chismes también podemos contar? No. No. Muy bien. Solo contaremos... Todavía no. ...puntos. Todavía no. Todavía no es la hora de contar, chismes. Contaremos puntos de momento. Bueno, cuando tengamos nuestra próxima cápsula, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Y por acá, pues, para cerrar, ya estamos a punto de despedirnos. Vamos a cerrar con Marco, que también es del canal El Libro Segatón. ¿Cómo estás, Marco? Estoy bastante bien, Say. Estoy feliz de estar aquí con estos compañeros que conozco desde hace tiempo. Y que, pues, recomendaron libros muy bonitos y que, bueno, recomiendo unos libros que seguro les van a gustar. ¿Y cuál fue el que nos recomendaste tú al inicio? Bueno, el primero que recomendé es este que se llama Atlas Oscura, guía de exploración para las niñas y los niños más habitueros del mundo. Es un libro bastante grande, como pueden ver. Y, bueno, tiene igualmente unos viajes muy grandes porque, bueno, si quieren más detalles, saben, pueden ir a la cápsula que está en el canal de YouTube de Océano. Yo les voy a dar nada más un pequeño vistazo porque este libro trata de diferentes países, lugares que visitar de diferentes países, lugares que, si ustedes son exploradores, seguro que van a querer visitar y que seguro van a querer tener anotados en algún lugar para, pues, ya tener la información, ¿no? Entonces, si quieren tener un montón de lugares curiosos, lugares increíbles para viajar, este libro es el ideal para ustedes. Viajemos a través de las páginas. ¿Y cuál va a ser el próximo libro que les recomiendas? El siguiente libro va a ser este que se llama Se tira pedos. Es un libro que, bueno, tiene un título bastante curioso porque todos aquí hemos sido niños y creo que todos como niños nos da un poco de risa este tema de los pedos. Es algo medio gracioso y, sin duda, nos surge la duda de nosotros siendo humanos nos tiramos pedos. Sí, pero hay muchos otros animales en el mundo, animales que realmente no sabemos si se tiran pedos. Así que, bueno, aquí tienen la respuesta por si tenían esas dudas de si, no sé, diferentes animales se tiran pedos. Así que, si quieren conocer esto, compren ese libro, leanlo y esperen la cápsula. Donde vamos a platicar y vamos a revelar algunos de los animales que sí lo harán. Pues, yo estoy muy contenta y a la vez muy triste porque se termina la primera temporada, pero claro, viene una nueva donde vamos a hablar de diferentes libros. Ya vieron cuáles son, espérenlas próximamente. Estoy muy agradecida con cada uno de los participantes, de verdad, de corazón. En Océano México estamos muy felices de que ustedes sean parte de los pilares de la literatura infantil y que con sus recomendaciones creen lazos muy, muy grandes, que conecten con otros lectores, que conozcan universos distintos, que lean libros donde pueden hacer experimentos, donde pueden seguir haciendo preguntas, donde pueden viajar. Me encanta que ustedes disfruten muchísimo la lectura y que hayan disfrutado los libros de Océano Travesía. Muchas gracias también al público que nos vio durante estas semanas, bueno, cada 15 días nos veíamos y comentábamos. Muchas, muchas gracias a los que nos dejaron un lindo comentario para todos los participantes. Mi nombre es Saibet, yo soy parte de Océano México y ellos son Dana de la Retaína, Cristian y Nico del canal y blog Papalector, Sarai de Un Mundo Entre Hojas, Ivi y Marco del canal El Libro Segatón, Bruno de Polimateando e Amy de Letras Curiosas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y nos vemos en una próxima cápsula. Adiós. 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 Adiós.